Las intervenciones de la Policía Local de Edenia se redujeron el pasado año un 6,73%. Así lo refleja la memoria anual del cuerpo de policía que se ha dado a conocer esta semana. El concejal de la área ha destacado la profesionalidad de los agentes. Todo esto demuestra la labor tan suavemente importante que realiza nuestra policía local y por todo ello y por los decesos tan importantes que tenemos, podemos presumir de tener una policía muy eficaz y profesional, que realiza sumamente bien su trabajo y todo ello repercute en el ciudadano y nos sentimos más seguros. Otros datos a destacar son el descenso en un 4,36% de los accidentes de tráfico y el número de detenciones, 33 menos que el año anterior. Hay una mención especial para el grupo Artemis, que si no lo saben ustedes, yo se lo explico, es una sección especial que tenemos contra la violencia de género. Pues en el año 2012 ha disminuido notablemente todas las intervenciones realizadas con este grupo. De 387 que hubo en el 2011, hemos pasado a 157 en el 2012. Esto significa, es muy significativo, significa que los incidentes de violencia de género han bajado considerablemente en denía. A modo de ejemplo, en el 2011 hubo, por estos temas, 29 detenciones y en el 2012 solo ha habido 18. El mayor número de servicios prestados, cerca de un 31%, han sido asistenciales como ayuda a personas desfallecidas, colaboración con el ciudadano, intervención en conflictos vecinales, control del absentismo escolar o asistencia sanitaria. Un 28,5% se ha dedicado a campañas de prevención y un 21,2% han sido servicios relacionados con la seguridad vial.